Señoras y señores, ¿Cómo están? Buena noche, buena noche para todos. Un poquito tarde, diez de la noche con diez minutos, diez de la noche con diez minutos, pero cumpliendo, cumpliendo como todos los días de lunes a viernes de diez a once de la noche en vivo. Posiblemente los viernes sería más fácil muchas ocasiones grabar las transmisiones, pero la verdad es que me encanta el tema de la interacción, me encanta el hecho de poder estar platicando con toda la gente, de leer sus comentarios, etcétera. Noticia de este instante, literal, en este instante, se acaba de dar la noticia de que el Consejo Mundial de Lucha Libre, más bien, no, está mal, está mal lo que estoy diciendo, está mal lo que estoy diciendo, no es así, literal, está completamente, en este momento me acaba de llegar el mensaje, tal cual me acaba de llegar el mensaje, por parte de la gente de DTU, los invito a compartir la transmisión, le voy a dar lectura, DTU, último guerrero, está fuera de la función de la próxima semana de DTU, está fuera de la función de DTU, está sucediendo en este momento, voy a dar lectura, comunicado oficial, dirigido a nuestros aficionados y medios de comunicación, hacemos de su conocimiento que por razones ajenas a DTU, nos vimos ante la necesidad de realizar modificaciones en nuestra función del próximo día treinta, treinta de agosto del dos mil veinte, para la cual habíamos contemplado a último guerrero, por lo que ahora, ante la ausencia de último guerrero, llega doctor Wagner Junior, como el luchador que oficialmente se une al evento, reconocido como uno de los luchadores más importantes de los últimos tiempos, con una trayectoria impecable como profesional, así que de parte de la gerencia de DTU, en este momento, en este momento, se está anunciando. Hoy en la mañana, me da mucha risa cuando pasa esto, obviamente yo soy el primero que cantó que Wagner iba al Consejo Mundial, ¿ok? Y me queda claro que muchos medios, tal vez se molesten por mi estilo, se molesten por la forma de yo decir las cosas, y la verdad es que me tiene sin preocupación alguna. Y empezaron a decir, Figueroa dijo, Figueroa dijo, y mencionaron, es cierto, último guerrero, ya tampoco está en la función, tampoco está en la función, de donde participaba contra Rey Wagner. Rey Wagner contra último guerrero, no se va a realizar en la arena López Mateos. Y empezaron a tocar el tema de las políticas, por política del Consejo Mundial, por tema de la oficina, por esto, por el otro, mentira total, es mentira total. Felicidades y saludos a las personas que ya están con la suscripción del grupo Plus Más, porque ahí está el pantallazo de la información. Ahí ya pueden encontrar el pantallazo de la plática que tuve con la gente de la oficina. Esto no va a ser una sorpresa para esos aficionados, ellos lo tuvieron de primera mano, después de que ya lo vieron hace como cuatro horas, ahora se los puedo platicar aquí. El doce de septiembre, último guerrero, tiene una firma de autógrafos en Monterrey. Último guerrero tiene este compromiso desde hace casi dos meses, que se tuvo que posponer, y ahora lo tiene para el mismo día en que iba a luchar contra Rey Wagner, la tiene en un restaurante en el área del municipio de Guadalupe, que se llama El Cuadrilátero. ¿Sí se llama el ring? El Cuadrilátero. Creo que se llama El Cuadrilátero. El buen Kiko Palacios, le mando un saludo a Kiko Palacios, que por cierto, recientemente trajo a qué bonito, yo no he tenido oportunidad de ir, pero la gente me dice que tiene un sabor increíble para que lo busquen. Creo que ya puedes tener pedidos a través de plataformas digitales. Último guerrero, el mismo día doce de septiembre, tiene una firma de autógrafos aquí en Monterrey. Por esa razón, número uno, no va a poder participar. Viene el tema de DTU. ¿Por qué también sale de DTU? Esta es información de dos luchadores leyendas con los cuales platiqué el día de hoy. Taquería la lucha, gracias mi querido Jorge, taquería la lucha. Ahí es donde tiene la firma de autógrafos el día doce de septiembre. Ese día viene último guerrero a Monterrey. No puede estar en la López Mateos. Y la gente diciendo, por políticas, ¿cuáles políticas, caray? ¿Cuáles políticas? Y me empezaron a mandar pantallazos, mira. Es que hay que, no te puedes ir con lo primero que ves. Tienes que informarte. A mí me gusta ser un guerrero de la comunicación y mandar mensajes. Y si nos metemos en problemas, nos metemos en problemas, no me pueden hacer nada. Me van a hacer bloquearme, me van a impedir que entre a una arena, me van a impedir que entreviste luchadores. A eso estamos expuestos. La realidad es que tuve una plática con alguien de la empresa del Consejo Mundial y las palabras fueron las siguientes. No vamos a permitir que ningún luchador del nivel de último guerrero, de bárbaro cavernario, del volador, de carístico, de místico, de negro casas, de atlantis, se presente en una función y que sea expuesto ante la pandemia que estamos viviendo. Porque si el luchador se contagia, no es responsabilidad del Consejo Mundial. ¿Y a quién le echarían la culpa si se contagia? A la promotora. La promotora tiene la capacidad de cubrir todos los gastos ante un contagio. Esa es la razón y la nueva indicación del por qué los luchadores del Consejo Mundial no se van a estar presentando en el circuito independiente. Una razón que también Triple A ha aplicado, que razón por la cual tampoco le dieron luchadores a Caos, tampoco le dieron luchadores a Alaina Naucalpan, tampoco le han dado luchadores a muchos que han estado. Es más, ahorita yo estoy en pláticas con promociones NESA en Atlanta, Georgia, y es lo mismo. Triple A tampoco está soltando luchadores para que eviten el tema de los contagios. Misma regla del Consejo Mundial. Por eso Último Guerrero no va a DTU. Por eso Último Guerrero, aunado al compromiso que tiene en Monterrey de la firma de autógrafos, tampoco va a participar. No tiene nada que ver con políticas, no tiene nada que ver con que sea Wagner el que iba a luchar, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, esa es la situación actual. Noticia a este instante, en este momento, Último Guerrero tampoco se presenta en DTU el próximo 30 de agosto. Próximo 30 de agosto, para la gente que ya se suscribió al grupo Plus Más, que ya puedes pagar tu memoria. Vic, solo tú crees esa. Yo no la creo. Me consta. Me consta. Yo lo que digo aquí es porque me consta y ya la tengo. Y el día que nos equivoquemos hay que seguir diciendo, estamos para eso. Somos comunicólogos. Somos un guerrero de la comunicación, un influencer de la lucha libre. Para eso estamos, para buscar la noticia, buscarla, hay que buscar la noticia y mantenerla aquí. Estamos arriesgados a eso, por supuesto, pero esta es la información. Si no conociéramos el consejo, te crees. Bueno, pues entonces no lo creas. José Manuel Pérez, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Saludos. Atención, Monterrey. Apenas escuché tu argumento, entonces sí es cuestión de empresas. Cada empresa resguarda su talento. Es cuestión de empresas. Lo de las políticas no sabemos. Son varias funciones que no se llevarán a cabo. ¿Qué dice por aquí? Son varias funciones que no se llevan entre triple A y consejo. Saludos, mi buen Roberto. Lo que sí reconozco es que traes la noticia. Gracias, Víctor Hugo Salgado. Saludos a Jube Javier Briones. Esta noticia no es nada sorpresivo para la gente que ya está en el grupo, que ya pagó su suscripción mensual. Ahí están ya los pantallazos, ahí está la fuente de donde viene esta información. Y así lo vamos a estar manejando. La noticia la tiene de primera mano la gente que ya se suscribió. Te puedes suscribir dando clic al grupo de colaboradores. Saludos a los que ya se suscribieron. El día de ayer se suscribieron tres. Hoy se suscribieron algunos más. Entonces, pues así está. Seguramente en este momento ya debe de estar el comunicado en línea de DTU. Me lo acaba de mandar Crazy Boy a las 10 de la noche con 8 minutos. Hace 12 minutos me lo mandó. Me enteré desde las 4 o 5 de la tarde. Este ya cancelaron a López Mateos también en su lugar Ricky Banderas el Mesías. Sí, justamente el día de hoy platiqué con Legend. Hice un tres en uno con Crazy Boy y con y con la gente de Legend, Manuel Flores. Y por ahí estuve tratando de colaborar de qué luchadores podían intervenir. Hicimos la propuesta de Wagner para lo de DTU. Hicimos una propuesta de Ricky Banderas el Mesías. Creo que las cosas se acomodaron perfectamente y Ricky Banderas y esto también ya lo sabía el grupo de la gente que se suscribió a las exclusivas. Este, Roberto, disculpe el cambio de tema, pero Diego Sauceda, ¿por qué lo bloqueó? No. ¿Sabes qué onda con triple manía? Sí, sí sé qué onda con triple manía. La próxima semana voy a subir noticias al grupo de suscriptores para que estén al pendiente. Vamos a hacer Facebook Live. Tenemos entrevistas con gente de Lucha Libre AAA. Como se los he dicho, vamos a mandar bastante contenido exclusivo al grupo de suscriptores. Señores, dicho esto, ya saben las razones por las cuales Último Guerrero no participa en la López Mateos. Ya saben las razones por las cuales Último Guerrero no participa en DTU. El Consejo Mundial no lo bloqueó. Simplemente él tenía un compromiso en Monterrey el 12 de septiembre, el cual tiene que cumplir junto con el villano quinto. Es el villano quinto, es el que le quitó la máscara. Villano quinto, villano cuarto, no, creo que fue el quinto. Este, viene con el villano quinto, después de la rivalidad que tuvieron, ahora vienen a una convivencia. El 12 de septiembre, por cierto, para que vayan, para que compren su acceso. Me parece que los luchadores de triple A, me parece el que los luchadores de triple A no permiten el circuito independiente, es también para respetar a la empresa a la que pertenecen. Totalmente, totalmente, totalmente satara art. Saludos. Bueno, señoras y señores, es viernes, los viernes tratamos de hacer un poquito más corta las transmisiones. Les mando fuertes saludos, les mando fuertes saludos y recuerda que ya te puedes suscribir. Todas las noticias exclusivas van directo al grupo de Plus Más. Aquí en la parte de abajo está el botón azul para toda la gente ya puedan tener información. Tengo información de la triple manía, tengo información de la triple manía regia, tengo información de las autoluchas y el viernes o martes o miércoles vamos a estar soltando esa información a través de este grupo. Puedes darle clic en donde dice colaboradores de Roberto Figueroa y ahí te aparece toda la información. Saludos, señoras y señores. Buenas noches.